...que la reina 2015 sea... ...Lucía Benito. ¡Lucía Benito! ¡Ese aplauso, Lucía Benito! Bueno, eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que me gusta, chicos. Nos la tenéis que rescatar. La vais a tener todos los días. Venga, Lucía. Gonzalo, gracias. Lucía, pasa aquí con nosotros. Rosana, por favor. Ana. Ahí. ¡Eh! Os digo una cosa, Patricia y Lucía. Hoy, Patricia y Lucía. No vale cambiarse un día cada una. Sabemos quién sois. ¿Vale? Lucía, ahora vamos a decir una cosa. Había un problema. ¿No? Tú en fiestas tienes que ir también a cantar a algún lado. Me da igual. No, 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 no. Vamos a combinarte todos los actos para que puedas ir también con tu banda, si quieres. Y tu pañoleta. A representar también a los niños allí, ¿vale? Con los scouts. Al festival en Madrid. Tampoco queremos que se queden sin ella. Sabíamos que eran siete candidatas las que estaban y entonces teníamos ahí un poquito de... ¿Qué íbamos a hacer? Pero bueno, tu madre decidirá. Tú te decidirás. ¿Y Ana? Se acaba... Se acaba ya, ¿no? ¿No? Mira, tienes que cantar una foto, ¿eh? Ay, sí, en directo. Bueno, pues vamos primero a poner... Rosana, acércate también. A ponerle la banda. Ana, por favor. Ponle la banda a la reina. Lucía, esa foto. ¡Opa! No, apretes un poco a ella. Bueno, y ahora, Rosana, lo primero que va a hacer es ponerte esa corona. ¿Esa corona? Que estaba... Venga, venga. Ese aplauso. Creo que tienes algo más para ella, ¿no? Ah, sí, no, 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 no. Claro que sí tenía algo. Bueno, Lucía, dale otro dos besos a Rosana. Bueno, felicidades. Y ahora, chicas, nos vamos a retirar todos otra vez. Quiero a los tres chicos en medio. Tres chicos en medio. Bueno, chicos, ahora voy a pedir vuestro sobre. Sobre, por favor. Me voy a pasar por delante vuestro, porque me voy con Ana. Me voy con Ana esta vez. Ana, aquí está el rey. Gonzalo, se te acaba. Tres chicos en medio. Ay, no, 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 no. Entonces, papá. Páro, papá. Tres chicos en medio. Y, por favor. Vamos. Ana, abre, léelo, fuerte. ¡Uno, Sae! ¡Muy bien, Sae! ¡Uno, Sae! ¡Venga, chicos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Chicos, aquí quedamos todos! ¡Vale, no pasa nada! Bueno, acabas de decir que acabas de ganar, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Gonzalo, por favor. Vamos, te sujeto el sobre de la reina. ¿Lo quieres, Lucía? Bueno, ahora Gonzalo y Rosana. Gonzalo le va a poner la banda para que la lleves en estas fiestas, ¿vale? Nelly, se te acabaron las vacaciones. Lo siento mucho. Y Gonzalo te va a poner la banda, ¿vale? Venga, Gonzalo, ponemos la banda a Hugo. Tranquilos. Venga, San Francisco. El Gonzalo está con él. Gonzalo, mirad qué cara triste tiene. Se la acaban. Pero y ahora, Rosana, en el ayuntamiento no tenemos corona para el rey, porque si no, no se nos sujetaría a los chicos. Bueno, pues, pero te va a dar ese regalillo que todos los años el ayuntamiento hace al rey y la reina, ¿vale? Bueno, ese aplauso para Rosana y Hugo. Te voy a poner a la foto. A la foto con Rosana. Lo queremos. Bueno, y ahora quiero todos hacia atrás un poquitín. Lucía, Hugo, vosotros no. Bueno, dejadme el medio un poquitín. Bueno, vamos a hacer una cosa antes de nada. Aunque Rosana se siente muy joven, vamos a darle ese aplauso por haber estado aquí con nosotros, para que baje. Venga ese aplauso para Rosana a todos. Bueno, preparada música. Música, me da igual, de fiesta, porque desde este momento Hugo Saez y Lucía Benito quedan proclamados Rey y Reina Infantil 2015. Música, me da igual.